¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi madre me dijo, nunca, nunca no nos esperamos este recibimiento, porque hemos salido para encontrar la libertad y no, hemos encontrado la represión. La represión y un tratamiento... no hay palabra para describirlo. Tu madre fue una de los refugiados españoles que tuvo que escapar al exilio y venir aquí, a la playa de Argelés. Bueno, cuando Madrid cayó, se refugiaron al lado de Valencia y mi madre tenía un bebé de tres a cuatro meses. Y ahí, falta de medicamento, su hijo se murió. Mi madre no sabía dónde estaba mi padre. Estaba con su batallón, luchando contra Franco. Entonces, ella pues cogió el camino, como tantos, para Barcelona que aún no había caído. Y después, cuando Barcelona cayó, pues han tenido que irse. Entonces, mi padre con otros campañones querían ir al Ebro. Pues él dijo, bueno, vamos a coger y vamos a Francia, que es un país de libertad. Y pasaron por Puigcerda. Y allí, y han separado los hombres y las mujeres. Entonces, mi madre la llevaron al campo de Argelés. Aquí. Aquí. Pero mi padre no sabía eso. Tu madre vivió encima de la arena con lo que llevaba puesto, el abrigo y los zapatos de tacón. De tacón. ¿Cómo fue la vida en el campo de Argelés? Pues dijo que aquí no había nada, nada más que hilos ferrados. Sí, de alambre, así es. Y el mar. Para dormir, mi madre decía que hacía un hueco en la arena para protegerse un poco del viento. Cuando hacía un hueco, pues subía el agua. Y claro, como no podía ir a otro sitio, pues ahí mismo se tumbaba. Es decir, que dormían en el agua. Y la comida, muy mal. Como una sopa que era agua, con gusanos que estaban flotando. Y un pedazo de pan así. Y ella con el pan, pues estaba muy organizada. Se lo cortaba en cuarto. Un cuarto por la mañana, un cuarto por la mediodía, un cuarto por la tarde y el último por la noche. Y nada más de comida. Tú naciste en la maternidad de Elna. El 14 de febrero de 1941. Creo que cuando las madres daban a luz a sus bebés, se iban de la maternidad. Era la ley que existía el gobierno de Vichy y todo eso. Es decir, que tenían que regresar los campos. Tu madre se quedó porque... ¿qué ocurrió? Porque de carácter eran iguales. Mi madre, como se le ha dicho, nunca le he visto llorar. Y la señorita Isabel era este mismo estilo de mujer. ¿Cuántos años viviste en la maternidad de Elna? Hasta los tres años o casi medio. Hasta la que se cerró la maternidad en el año 44. Vino tu padre también. Y ya mi padre, la Cruz Roja, había encontrado. Fue a la maternidad y la señorita Isabel, pues claro, acogió a mi padre. Lo escondió. Veo que me has traído fotos. ¿Ve? Los bebés. Al principio eran cajas de naranja. ¿Ve? Mi padre. Este es tu padre. Mi padre. ¿Ve? Qué guapo es. El discurso este de la no acogida de refugiados de otros países cuando tú eres hija de refugiados, ¿esto cómo lo vienes? Me hace daño, me hace daño. Esto, pero comprendo también que todos los países no pueden tampoco acoger toda la miseria que hay, sobre todo la miseria que hay en África. Gracias. Gracias. Gracias.